Un saludo de Navidad para todos los que se escuchen este video y un próspero año nuevo. Les deseo una feliz Navidad a todos los de aquí de Girón, a las naciones, cantones, anejos y aledaños y a los migrantes que están lejos y que se cuide mucho y que siempre recemos sea lo mejor para nosotros y para todo el mundo entero. Para el año nuevo, que Diosito les bendiga y que esta pandemia que estamos pasando tenemos que tener fe que va a pasar y vamos de nuevo a abrazarnos y a estar juntos con las familias. Yo les deseo a todas las personas, niños, personas mayores como yo, señoritas, jóvenes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y desearles pues de todo corazón de mi parte y del Centro Comercial Girón Un saludo a todas las personas que nos están mirando, una feliz Navidad, un feliz año nuevo y que Dios les bendiga y sigamos adelante con la bendición de Dios. A todos una feliz Navidad, no va a ser como así todos los años porque sabemos todas las enfermedades que nos dan aquí en nuestro Girón. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero pasar en mi familia y cuidarnos mucho. Creo que lo más importante ahorita es cuidarnos porque para proteger a nuestra gente y a nuestro pueblo que ojalá Dios quiera para el año que viene para hacer como se ha hecho, pero aunque tengamos mucho cuidado y dejemos de hacer reuniones muy grandes y unas felices Navidades para todos. Quiero aprovechar esta oportunidad de este año 2020 a toda la comunidad de ingeniería que tengan unas felices Navidades y de pasito un próspero y venturoso año nuevo. Que todo sea amor, paz y ventura y que Dios les bendiga siempre a todos y cada uno de ustedes. Feliz Navidad y próspero año nuevo para el 2021. Que todo sea una prosperidad para toda la gente y para todos los del mercado también. Y para la gente de Girón. Jurando un año, una Navidad para el año 2020 y un año nuevo para el 2021. Pasen todos bien los que toman la atención.